Y sigue el chaval, con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una mara que la asesina en esto Y este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quien eres tú Pero mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estas buena, no me importa que seas una canalla Me enciendes y me apagas, te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra You so bad girl But I like it Voy a permitir tus temblajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se morda a esta situación Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estas buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, tú besas a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encargas Malvada, pero estas buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa